¡Hola B-Wanters! Bienvenidos a tus tips B-Wanters. Estudiar un máster puede tener gran impacto en tu carrera. Por eso aquí te dejamos algunos consejos para que tomes la mejor decisión. Define tu enfoque. Te recomendamos que si puedes, adquieras un poquito de experiencia profesional. Así será más fácil definir en qué especializarte. Infórmate. Investiga bien sobre los planes de estudio, las universidades, los precios y no tomes una decisión apresurada. Amplía tu búsqueda. Si aún no tienes una experiencia internacional, esta es tu oportunidad. Hay muchas becas en el extranjero. Analiza el mercado laboral. Si las posiciones que más te llaman la atención requieren de un posgrado, es una señal divina para seguir formándote. Esperamos que estos cuatro puntos te ayuden a tomar la mejor decisión. Y no olvides registrarte en B-Wanters. Adiós.